Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. Quiero mostrarte esta publicación realizado por AFP Integra hace unos minutos, donde te dan unos consejos para que estés preparado para solicitar el retiro de hasta 17,200 soles. Creo que esta información que ha compartido es muy importante, así que vamos a comentarlo rápidamente. Tres consejos útiles para realizar tu retiro de hasta 17,200 soles. Sabes que vas a poder hacerlo de manera 100% digital. El primer consejo, y creo que es el más importante, es que tienes que crearte una cuenta en una entidad financiera que es de tu elección, la que tú elijas, la que tú prefieras. Recuerda que en el retiro del 25% que se realizó hace algunos meses, hubo este problema, y es que muchas personas no tenían una cuenta bancaria. Tenían una cuenta bancaria que quizás ya no usaban, estaba desactivada, anulada, cancelada, o tenían una cuenta bancaria que era mancomunada. Es decir, que habían dos, tres o cuatro titulares de la cuenta bancaria. Entonces, lo que te está recomendando y sugiriendo es que abras una cuenta bancaria y lo puedes hacer de manera digital para recibir el retiro voluntario de hasta 17,200 soles. Recuerda que la cuenta bancaria tiene que estar a nombre del afiliado. Si tú deseas retirar dinero de tu AFP, la cuenta bancaria tiene que estar a tu nombre. No puede estar a nombre tuyo y de tu esposa, por ejemplo, solamente a tu nombre. No puede estar a nombre tuyo y de un socio. Sí o sí tiene que estar solo a tu nombre. Y este fue un error de muchas personas que cometieron en el retiro anterior y tuvieron muchas dificultades. Así que este consejo es muy importante. Abre una cuenta bancaria que esté a tu nombre y que sea en soles. El segundo consejo es de que estés al tanto de los canales digitales de AFP Integra para que te puedas enterar de las principales noticias sobre el retiro. Te mantendremos informado sobre el proceso para ingresar tu solicitud de retiro por nuestros canales digitales. Y de la misma manera te recomiendo que te suscribas a este canal porque estamos subiendo información constantemente sobre la SBS, sobre las AFPs, relacionado al retiro de la AFP. Así que si quieres estar al tanto, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un nuevo video. El tercer consejo es que no compartas tus datos personales de manera pública porque tus datos, es decir, tu nombre completo, tu tipo y número de documento pueden ser utilizados por otras personas para estafarte, para robarte o para cometer un fraude. Así que esto es también importante, cuida tus datos personales, no los estés comentando en el Facebook, en los grupos que se crean, porque alguien puede aprovecharse de tu información y usarlo de manera mal intencionada. Por último, indica que estamos a la espera de la publicación del procedimiento operativo por parte de la SBS, que es algo que ya sabemos, estamos a la espera que la SBS publique este procedimiento operativo, que sabemos que va a demorar. Incluso hemos realizado un video del por qué va a demorar. Si es que no lo has visto, te lo dejo en la descripción. Puedes verlo. Y luego que la SBS publique este procedimiento operativo, allí ya sabremos las fechas de inicio para registrar nuestra solicitud y la plataforma donde vamos a registrar nuestra solicitud. Es probable que sea muy parecido al retiro del 25 por ciento, donde había una plataforma, una página web donde registrabas tus datos, ingresabas tu información, tu número de cuenta, tu número de teléfono y podías solicitar la devolución del dinero. Esta vez va a ser igual. Ten la seguridad desde ya que venimos trabajando para que cualquier trámite que realices con nosotros sea lo más sencillo y seguro posible para ti. Como nos damos cuenta, estimado amigo, todas las AFP ya están trabajando para entregar el dinero porque hay muchas personas que van a solicitarlo. Así que no hay ningún tipo de trabas. Están trabajando y solamente nos queda esperar. Si este video ha sido útil para ti, por favor apóyanos, suscríbete a este canal, dale un like a este video, coméntalo. Si no te ha gustado, indícanos por qué. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.